Hola chicas y bienvenidas a otro nuevo video. Hoy les traigo cómo rellenarte las cejas con un producto Mary Kay que realmente funciona muy bien para mí. Es uno de los métodos más fáciles y más rápidos que puedes hacer. En este caso es utilizando la sombra Espresso. Si vos tenés un color de pelo más claro, de pronto podés utilizar el color Hazelnut y realmente esas dos variaciones creo que son bastante universales para cualquier tono de pelo. Lo podés utilizar con más cantidad de producto y hacerlo más intenso. Puedes utilizar menos producto y hacerlo más claro. Va a depender realmente de tu gusto personal en las cejas. Ahora, para que estos productos realmente sean mucho más fáciles de aplicar o por lo menos para que los productos en polvo sean más fáciles de aplicar, en mi experiencia es mejor ponerte una cera. En este caso tuve que incorporar una de Milani porque Mary Kay no tiene cera para cejas. Sin embargo, si tenés una de Wet n Wild o tenés de alguna otra marca, te recomiendo que la uses por debajo del producto que vamos a utilizar en las cejas, que en este caso es una sombra. Y de esa manera va a ser que aplicar el producto sea mucho más fácil, mucho más rápido y que realmente le encuentres la forma perfecta para tu ceja. Así que en este video te cuento el paso a paso de cómo lograr este look y de pronto ir de las cejas naturales a un poco más rellenas, más prolijas y de una manera muy fácil. Así que si sos nueva no te olvides de suscribirte antes de irte del video para que puedas volver y ver nuevos videos en el canal de lunes a viernes. Ahora sí, las dejo con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es elegir el color. Por ejemplo, puedes usar el más claro, Hazelnut, si tienes pelo claro, o el más oscuro es el color Espresso, que es el que voy a usar en mis cejas. Lo que estoy haciendo simplemente es poniéndome un lápiz de cera, que es especialmente para cejas, y las estoy peinando como quiero que se queden todo el día. Es decir, la parte de adentro de la ceja hacia arriba y lo demás todo peinándolo hacia afuera. Una vez que tenemos la ceja en el lugar donde nosotros queremos rellenarlas y como queremos que se queden todo el día, vas a tomar la sombra. En este caso mi color es Espresso y vamos a definir la parte de abajo de la ceja. Es decir, donde termina específicamente. Luego en la parte de arriba da un poquito más de trabajo, pero al poner la cera es lo que va a hacer que sea más fácil definirla. Porque a lo que todos los pelitos están pegados a la piel, realmente sabes específicamente dónde termina tu ceja y simplemente vas siguiendo esa línea natural. Si tienes algún pelito de más, este es el mejor momento como para poder depilarlo y de esa manera seguir una línea más pareja. Ahora van a ver cejas que son más gruesas, otras que son más finas, pero yo encuentro que siguiendo la forma natural que tienen, así sean un poco más cuadradas o sean un poco más redondas, es lo que va a hacer que la forma de la ceja se vea más natural, especialmente cuando estamos utilizando un polvo. Luego lo que vamos a hacer es rellenar y esta es otra de las cosas que hace la cera. Simplemente es mostrarte específicamente dónde no hay producto y ahí poder rellenar. Como la parte interior de la ceja no la tocamos para nada, lo que voy a hacer es que con una spoolie voy a difuminar. Entonces se va a correr el producto un poquito hacia adelante y le va a dar ese efecto de más claro a más oscuro para que no se vean unas cejas como demasiado oscuras en la parte interior y se vea de pronto como que estás enojada. El siguiente paso es simplemente sellarlas. Este es el fijador de cejas de Mary Kay que lo comparé con el de Anastasia. Si están interesadas, se irá a ver ese video. Y esto lo que va a hacer es sellar las cejas para que no se muevan del lugar en todo el día. Ahora vamos a tomar una sombra. Este es el color Honey Spice y con una brocha súper pequeñita vas a como delinear dónde se termina o dónde realmente terminamos la ceja. De esa manera tiene un muy poquito brillo, pero va a ayudar a definirla y a darle forma para que se vea más natural. No hace falta que tenga glitter, pero una sombra más clara hace la diferencia y hace que tus ojos se vean más levantados y no tan caídos. Ese es el look final. Espero les haya servido. Y bueno chicas, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado esta técnica. Yo sé que es súper fácil, pero a lo mejor si no lo habías probado, esto es alcohol nuevo para vos. Y vas a ver lo fácil y rápido que es rellenar tus cejas de una manera que se puede ver súper natural. Así que ahora sí, les mando un beso muy grande y nos vemos en la próxima.